Domingo, el canal 3 de televisión presenta Domingo, un programa tradición en el sur de Texas, con música, noticias, y cumpliendo además con la responsabilidad de mantener bien informado al público, con entrevistas y reportajes especiales de todo el sur de Texas. Te invitamos ahora a acompañarnos en este Domingo. Domingo Live is sponsored by Sames Ford. Now, here's Rudy and Barbie. Domingo Live is sponsored by Sames Ford. 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 Domingo Live is sponsored by Sames Ford.